Al Pacino, Madonna y Michael Jordan tienen algo en común aparte de la fama. Son destacados fumadores de puros. Pero, ¿con qué bebida acompañan su tabaco? Cada mes, Sam Butler y Luis Muñoz te darán la reseña de un puro y te dirán con qué bebidas acompañarlo para disfrutarlo más. Bienvenidos a Puros y Pistos Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Puros y Pistos Podcast. Gracias por acompañarnos. Yo soy su anfitrión, Sam Butler, y mi co-anfitrión, Luis Muñoz. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, amigo Sam. ¿Cómo has estado? Bien, y hace rato creo que nos vemos. Ya te extrañaba, güey. Sí, neta que sí extraño el podcast. Este podcast, aunque algo está cagado seguido y ustedes hacen otra ronda, pero este es el donde pisteamos y hablamos de puros. Sí, es que el puro tiene su magia. Tiene su magia. Y ahora escogimos un puro un poquito distinto a lo que normalmente fumo. Escogí un Monte Cristo, espadas, y es natural, no es maduro, no es fuerte porque pensé, entra la primavera, ya está entrando en primavera y pues está más chido, algo un poquito más ligero, aunque mediano, ligero de cuerpo, pero sí es mediano. O sea, sí, sí tiene su patadita todavía. Y luego dije, pues también como ya entra primavera, pues una cerveza un poquito más clara. Algo que vaya con algo más claro. Algo que vaya con algo más claro. Sí, porque normalmente me gusta tomar cerveza clara en el verano y oscura en el invierno. Muchas personas toman oscura todo el año, que se me hace... No, no, no. Ya. Bueno, se puede, pero es difícil. Sí, y escogí este puro porque de la línea de Monte Cristo es el que más me ha gustado. No frecuento Monte Cristo. Monte Cristo tradicionalmente es un puro dominicano en Estados Unidos, pero también existe, como pasó con Romeo y Julieta, que hay dos compañías de Monte Cristo. Está la compañía que está basada en Cuba, que fue la original, pero los originales se salieron porque Castro tomó control de la industria tabacalera. Entonces, como muchas de las historias, ellos huyeron a Estados Unidos y empezaron a torcer sus puros en la República Dominicana. Normalmente, la compañía de Monte Cristo hace sus puros en la República Dominicana y luego la compañía es Altaldis, no sé cómo se dice, pero es la compañía grande de puros. Y fue interesante saber que esa compañía tiene como propietarios una empresa gigante, ¿cómo se dice conglomerate? Un conglomerado. Eso suena más a madera, pero sí, es un consorcio. Un consorcio europeo. Es un consorcio europeo, los dueños de lo que es la compañía. Un chingo de triplais ahí. Sí, la compañía que saca la línea de Monte Cristo. Igual que en Romeo y Julieta, cuando hicimos el primer episodio de Romeo y Julieta, resulta que el nombre de Monte Cristo salió porque les encantaba escuchar el conde de Monte Cristo cuando los lectores leían en la fábrica, mientras que los torcedores torcían. Y de ahí nació la línea Monte Cristo. Justo hace unos días estaba con Ricky en Tobacco 10. Muchas gracias por patrocinarnos tan chingón puro. Gracias, Ricky. Y ahorita que te escucho, la verdad no me puedo... Yo trato de no investigar de los puros mucho para llegar y aprenderlo aquí. Y me di cuenta cuando lo fumé que es muy diferente. A mí no me gustaba Monte Cristo, y luego probé uno si lo me gustó mucho, y luego probé otro si lo... Entonces, tengo como un love and hate. Es como... Está muy caro y no me gusta. O Artway para este especial, que es el Nicaragua Series. A mí me fascina ese puro. Pero el de Monte Cristo específicamente. Y ese se me hace barato por lo cuanto me gusta. Pues ahora vamos a... Está muy cagado la historia de este puro porque yo no sabía... Sabía casi nada de la historia del puro. Yo no lo conocía. Ni cuenta que existía. Sí, es un puro que está delicioso y es todo lo que yo sabía en cuanto al puro, que está delicioso. Es bueno. Hice el chingón. Y lo pueden ver, los que nos están viendo, pueden ver que tiene muchos anillos, está decorado. Trae tres anillos. Y normalmente eso es como una señal de que no es tan buen puro, como que lo están tapando. Sí, para que no se vea. Para que no se vea, que está bien. Es como maquillaje. Sí, es maquillaje. Como arba. Sí, para que no se nos vea la papada. La papada. Pero, ¿sabes? Pero este puro sí aprendí en cuanto a ello. Sabemos que hay dos compañías, la Monte Cristo Cubana, que es el puro número uno en Europa. O sea, el Monte Cristo Cubano es de exportación a Inglaterra y otros países. Sí, porque no pueden venderlo en el gringo. Y en México también. El Monte Cristo es cubano. Pero este es el Monte Cristo gringo que se fabrica en la República Dominicana. Lo que me sacó de onda cuando puse a investigar en cuanto al puro es que este puro está hecho con la hoja Jalapa Habano. Ok. Y dije, ok, ¿qué es Jalapa Habano? Yo me puse a investigar. Jalapa es una región en Nicaragua. Ok. Sí. Entonces, este puro, aunque es de Monte Cristo Dominicano, es 100% nicaragüense. Ok. Y por eso me gusta. Con razón. Sin saberlo. Sin saberlo. Pero es muy interesante la historia de la hoja Jalapa porque si ven el puro, tiene muy lisita, muy fina las hojas. Sí, es muy fina. Es muy elegante. Muy elegante. Y es una hoja Habana, o sea, que es con la semilla original cubana, pero crecido en el Valle de Jalapa, en Nicaragua. Ok. Ahora, algo que también fue muy interesante es que hasta hace poco solo había dos granjeros principales sembrando ahí porque es muy cara la planta de Jalapa. Se ve muy delicada la hoja, ¿eh? Y sabes que no crece mucho la planta. Ok. No da mucho. No da mucho porque siempre está... Aunque esta hoja es la hoja preferida de Padrón. Ok. Sí. Padrón. Padrón. Se explica mucho. Se explica mucho. Padrón fue el principal granjero de esa zona y él rehusaba utilizar sombra porque hay dos tipos de sombra. Hay la sombra que es como maya. Maya sombra. Pero no... ¿Pasar un porcentaje de luz? Sí, pero la otra que es manta. Ok. Sí. Que casi cubre completamente. No, es manta, pero es blanca. Entonces sí se trasluce. Y luego la malla es negra. Y en la malla negra ese es el shade grown. Y en la malla tradicional, en el estilo cubano, es con la malla blanca. La manta blanca. La manta blanca. Y es lo que le dicen cheese cloth. Sí. Ok. Sí. La manta de queso. Sí, la manta de queso. Básicamente pasa casi todo. Pasa la luz, pero no quema la hoja. Padrón es de los únicos que dijo yo no voy a utilizar eso, yo lo voy a crecer al sol. A directo. Directo. Pero lo plantó en este valle donde no pega tanto el sol, no crece tanto la planta y se dice que de la cosecha solo sacan como tres o cuatro hojas que se pueden utilizar para lo que es la capa del puro. Por planta. Pues no saca nada. No saca nada. Y por eso es tan caro. Esos puros son más caros. Bueno, hay otra familia tabacalera muy famosa que también plantaba ahí. Es la familia Plasencia. Entonces hay puros Plasencia. Este puro está hecho 100% con hoja nicaragüense Plasencia. Ok. Sí. Y del valle de Jalapa con la semilla del habano. Entonces... Este es shade grown, pero en... Sí, no es natural. ¿Maya sombra? No es natural. Es natural. Es natural. ¿Este es natural? Es natural. Ok. Sí, no lleva sombra. Ok, ok. La sombra es la... La única sombra que lleva es la que se crea en... La que lea el valle. El valle. Sí. Ya. Entonces la hoja es 100% nicaragüense. El capote es 100% nicaragüense. El relleno es 100% nicaragüense. Todo es hoja Jalapa y es por parte de la familia Plasencia. Ok. Entonces este Montecristo realmente es un Plasencia de lujo. Es un Plasencia de lujo. Sí. Hay clases. Pero es nicaragüense. Sí, y se ve mucha diferencia. La mayoría de los Plasencia pues no se ven tan elegantes. O sea... Hay uno que otro que sí. Como todos, tienen sus líneas bajas. De hecho, hay un Plasencia que a mí me gusta mucho que es económico. Cuesta como 5 o 6 dólares. Uh-huh. Pero tiene un poquito de sabor a menta. Ok. Pero es natural. Sí, viene de la hoja. Sí, la hoja viene así. Tiene hasta, le dicen cool smoke o no sé cómo, pero... Refrescante. Refrescante. Sí, y dices, wow, es increíble que es 100% tabaco natural, pero tiene ese saborcito a menta. Y este puro pues es mediano. Aunque es natural la hoja, no se pueden engañar por el color de la hoja. Aunque se ve que es ligero, es mediano y sí tiene, sí pica. Tiene picor, un poco de pimienta. Poquito. Pero no... Se me hizo controlado el picor. Sí. Algo que leí en una reseña que se me hizo interesante es que le detectaron notas cítricas. Uh-huh. Sí, como cáscara de limón, cáscara de naranja. Y eso se me hace perfecto para lo que es la temporada. Sí. Ya. Entonces, el puro, este es un toro el que estamos reseñando. Uh... Tiene un poquito picor, no mucho. Uh... Es muy leve, es muy, muy, muy reservado. Yo por el color pensé que iba a ser más picoso. Sí. Y porque nariz, en nariz, bueno, cuando lo huele seco, eh, bueno, frío, es presente, tiene mucha presencia. O sea, parece que va a ser un chingadazo, pero es muy, muy elegante. Muy elegante. Y cremoso el humo. Sí, sí, eso sí, definitivamente. Y, y entonces, uh, para mí este puro, uh, uh, es, es un puro ideal para esta temporada donde hace frío un ratito y hace calor el otro. Estás como que sí, como que no. Ese me hace el perfecto puro para la temporada. A mí me, me gustó. Yo, como tenía la idea de que, de que era un, de que era un monte, cristo de alta gama. Creí que iba a ser mucho más potente, pero me lo compensó porque es muy elegante. Sí. O sea, en realidad el picor a mí se me hizo muy bajito, así, muy leve. Sí me dio ciertas notas a paja, a paja fresca, por ejemplo. Estaba fumándomelo afuera y como que me venían notas a pasto y yo creía que era, que alguien estaba podando, pero dije, estamos en marzo, todavía no queda. Y cuando me di cuenta que era el puro, dije, ah, cabrón, porque sí tiene un poquito, lo que, lo que es muy importante es que el humo es muy vasto. O sea, ahuma mucho y cuando sueltas el humo se queda como crema así casi suspendido. Eso me encantó porque lo puedes disfrutar todavía después que lo sueltas, puedes darle un jaloncito y alcanzas a notar otras notas. Ya en el humo ya noté un poquito más de ahumados, de cacao. Cacao. Exactamente iba a decir, sí tiene un, porque lo que no quería era un puro que fuera como expreso o chocolatoso para esta temporada. No, no, no. Pero sí tiene todavía esas notas de cacao. Alcanzas, sí, alcanzan a salir. Pero sí tienes que rascarle poquito más. Ya. De inicio me hizo, me hizo, es que está raro porque lo veía y decía, este es un medio, hasta medio poquito más oscuro que medio para abajo. Pero en boca se me hacía más ligero, pero el cuerpo se me hacía pesado. Entonces era como, qué chingados, estoy fumando. Así como. Batallé para, para aterrizarlo, ¿sabes? Sí, como la temporada en la que estamos. Yo esta mañana tuve suéter grueso y me daba frío y para medir día traía un calorón. Sí, anoche dormí con calor, ahorita me raspa la garganta, es como, what the fuck. Entonces es ideal. Sí, Está muy combinado, está en esa zona entre invierno y primavera que cayó perfecto para esta temporada, exactamente. Ni está tan pesado para fumártelo en el día, ni tan ligero para fumártelo en la noche. Y es suficiente elegante para fumártelo en la noche, en cualquier evento. No, y se ve mamoncísimo. La neta, cuando lo saqué, dije, ay, güey. Tiene un precio. Se ve mamón. Sí, tiene un precio, en Estados Unidos tiene un precio como de 15 dólares el puro. Sí. En Tobacco Ten creo que está a 15 dólares, pero acuérdense que si mencionan en el podcast les dan un descuento del 10%, pero lo tienen que mencionar antes de pagar. Antes de que les cobren. Sí. Porque después ya... Lleguen así con su, con su bonche y digan, oye, vine puros y pistos y ya, con eso les dan su descuento. Ya. Me interesó mucho cuando estuve investigando en cuanto a Montecristo, porque pues es una de las marcas icónicas de los puros. Pero lo que me sorprendió de la marca Montecristo es que como el original es 100% Connecticut Leaf. ¿En serio? Sí. Y Connecticut Grown, el amarillo, el original. Sí, entonces dices, ok, eso tiene sentido porque sí es, sí es un poquito menos elegante y tiene un saborcito dos, tres. Ajá. Y luego el White Series es Connecticut también, la hoja, pero es Connecticut crecido en la República Dominicana. Y ya con más, más fermentación. Sí, tiene un poquito, tiene, el White Series es súper ligero. Sí. Súper rico, es muy rico. Sí, es un purazo, pero es muy rico de fumar. Cualquiera de los Montecristos están decentes. Para mí el White Series es como un buen vino blanco, que es ligero en el 90% de ellos, pero está rico y te lo puedes fumar a gusto y está muy padre. A mí me gusta ir a las correas de toro y llevarme el Montecristo y el White Series y el Platino. El Platino, yo una vez compré, venía de viaje y llegué a una gasolinera que tenía un humidor y vendía los puros a Mayoreo y compré una caja de Platino por como 100 dólares. Y el White, se le va a rato. Sí, bien barato. Bien barato. Para hacer Montecristo. Para hacer Montecristo. Sí, y el plateado dije, me la llevo y la disfruté mucho. Sí, el Platino. Entonces, sí, de los puros dominicanos están dos, tres, pero ya están como las espadas que es un poquito más calidad y luego en cuanto a los puros cubanos, ahí sí se dejan caer porque tienen desde nivel de entrada a súper lujo. A muy, muy lujo. Sí, pero pues ahora nos toca hablar del Montecristo y pues a mí me interesa saber con qué lo acompañamos. Pues fíjate que me sorprendió de vista. Yo creí que le iba a tener que meter algo más pesado, pero ya cuando me empecé a fumar dije, cabrón, entonces me tuve que regresar, me tuve que bajar un poquito. El cuerpo es medio alto del puro, es medio full. Yo pensé, yo honestamente, como yo siempre fumo los maduros y como es estar tan ligero, o sea, lo que es la capa, yo pensé que a lo mejor hasta una estela íbamos a estar. Algo güero. Algo güero, algo, sí. Pero no, porque fíjate que a pesar de que es cuerpo medio alto y aquí viene lo complejo porque el sabor es medio, o sea, es medio de sabor, no tiene mucha potencia de sabor, pero sus sabores saben más hacia el lado oscuro, a medio oscuro, que usualmente un medio es medio. Porque es Nicaragua. Fue el tipo de hoja así. Y los que lo puedan ver, no está realmente muy fermentado, no está muy añejo. Está un medio así, diría yo, un medio muy correcto. Ya cuando lo encuerdas, que le quitas todas las anillas que trae, que parece vestido de hindi, se ve más clarito. Y está opaca la hoja. No estaban secos, está opaca, cosa que se me hizo muy rara porque tiene mucha vida en boca, pero está opaca. Completamente opaca. Parece como si estuviera seco. Y lo estuve revisando y no, me alufumé hasta el último y no ser descrapelón y nada. Solo que así es esa hoja. Y es característica de los puros padrón también. Sí, opacototes. Sí, absorbe la luz. Aunque estos a mí se me hicieron un poquito más aceitosos como aceitosos que un padrón. sí, un poquito, sí. El padrón siempre lo veo y se ve seco, pero para nada. Pero los padrón siempre son maduros, extramados, súper oscuros. Bueno, la mayoría. Entonces, bueno, pensé dije, bueno, algo que sea medio, medio arriba, algo que te engañe también, que esté así como confuso para tomarse. Y voy a empezar por el vino. El vino es un vino, también quería meterle algo accesible. Le vamos a meter un campo viejo, reserva. El vino es un vino de La Rioja. Es un vino tinto de por ahí entre 400 y 500 pesos la botella del reserva. El normalito, el que es el crianza, está en 200 pesos. Ese sí está muy pedor. O sea, ese sí está para comerte una hamburguesa así X. Ese sí no se lo metería. Este puro, la neta. Es como para comerte una hamburguesa, pero con tenedor y cuchillo. Este. El otro está así para embarrarte y tomarte el vino así en la botella. El campo viejo, el crianza, sí está muy entry level, de plano. Este reserva ya tiene un poquito más. Es un hecho con tempranillo, graciano y mazuelo. Tempranillo es una uva, en Rioja especialmente, que es como el medio perfecto. Es color medio, potencia media, capa media, o sea, qué tan profundo es el color. Pero las uvas graciano y mazuelo se le echan para darle un poquito más de punch. Entonces, este que es el reserva, trae un poquito más de graciano y mazuelo que el crianza. Trae mínimo de 12 meses de barrica. En nariz, pues es un, por la barrica, es un Rioja con roble, vainilla, tabaco. Es muy notorio el tabaco. Es muy notoria la barrica en los Riojas ya de reserva para arriba. De frutas encontramos cereza, zarzamora, un poquito de ciruela, higo, ya si le rascas más moras, blackberry. Su cuerpo es medio, medio alto. O sea, ahí anda como que ni está tan pesado ni es ligerito. O sea, ni le puedes dar el trago así completamente. El tanino es medio alto si es astringente y la acidez es medio alta. Característico de Rioja. Casi todo Rioja es acidez media alta. Hay algunos que son altas. El crianza de este es acidez alta y es casi totalmente seco. Tiene un besor, tiene un piquito así de dulzor, pero es casi totalmente seco. ¿Qué es lo que quiero aprovechar? Sí, para sacar las notas del puro. Para sacar las notas dulces del puro, porque a mí el puro de ratos me daba como dulzor y le daba otro jalón y como que le quitaba, le volvía a dar y lo me ha dulzor. Sí, como que en la primera tercera parte, la primera tercera parte en medio y el último como que empezaba dulce y luego se le cortaba y luego empezaba otra vez. Sí, como que en los intermedios entre los tercios del puro. De hecho, este me lo acabé hasta que ya me estaban calando los dedos. Entonces, por eso quise meterle este vino. Es un vino fácil de tomar. Si lo tienen que abrir y si lo dejan respirar un ratito les va a ayudar un poquito más para que baje la astringencia. Para que no esté tan... Sí, que no esté tan astringente porque con lo astringente del vino y luego el puro puede que se arten. Sin embargo, es un vino que no tiene nada amargor. Rioja usualmente se distingue por esto porque son poco amargos. Tienden a ser un poquito más agüitas de Jamaica, diría un amigo mío. Saludos, Férico. Entonces, pero este que reserva este ya trae un poquito más de punch, pero no es demasiado. Entonces, estuvo con... Batallé, o sea, sí batallé porque como han visto a lo largo de este año me voy o a lo muy ligero, güey, o a lo muy pesado. Pero lo difícil es encontrar un punto medio entre punto 60 y punto 70 que estas dos cosas por ahí andan. Ese sería el vino de la Cheve. La Cheve es una que ya había mencionado antes, pero no la habíamos probado. Es la modelo Ámbar. Yay. De cervecería modelo. Sí. Le traía ganas desde hace rato. Sí, y está deliciosa. De hecho, si a mí me preguntan cuál es mi... mi... preferencia en cuanto a la cerveza, si clarita o oscura, como mencioné en el verano o tiempo de calor. Claras. Claras. Y en el invierno a oscuras, como que sepan a café. Sí. Sí, stouts. Sí, sí. Pero para todo el tiempo, my go-to, Ámbar. Ámbar. Es que es el... Ajá. Es medio. Ando en un restaurante y primero pregunto si hay un Ámbar y si no hay, pues ya dependiendo, pero el Ámbar para mí es la... lo máximo. Entonces me da mucho gusto que este puro combine con un Ámbar. La verdad, probé la cerveza pensando en este puro porque dije, bueno, qué chingas le meto y me fui a la tienda y dije, mira, ahí hay modelo Ámbar y ya la traía, ya la traía de encargo y dije, la tengo que probar y me gustó mucho y con este sí hice el maridaje con el whisky, con la cheve y la neta, me gustó un chingo. El whisky tuve que cambiarlo, ahorita les platico, pero el whisky había escogido otro. Entonces la modelo Ámbar es muy similar en color a la 2X Ámbar de grupo... De Barril. De grupo Carta Blanca, sí, de Coctemoc. A mí se me hace un poquito más ligera en color y la capa es media. En realidad es un Ámbar, es una cerveza comercial de 15 pesos, no le puedes pedir mucho. Sin embargo, el nariz presenta muchas notas a caramelo. A mí el nariz se me hace muy caramelosa, un poquito de malta tostada, pero no alcanza a llegarle a los cafés, no alcanza... A mí no se me hizo que huela... No se me hizo que salgan estas notas a café tanto. Más caramelo, malta... va a traer por ahí poquita cerveza de... Hay poquito arroz o maíz, probablemente. Pero tiene muy buena espuma, en boca es media, media poquito arriba. Entonces, cuando estás fumando, lo que hace la cerveza es que refuerza las notas medio tostadas del puro. Lo que yo he notado con la cerveza modelo en particular, la modelo especial o la negra modelo, es que el aftertaste, o sea, el... El retrogusto. El retrogusto. No, dura más. Ah, sí, es largo. Es largo. Entonces, yo entiendo cómo esta cerveza con este puro en particular es como que se queda el retrogusto ahí suficiente como para que le des el jalón al puro y se mezcle bien. Sí. No prefiero la modelo especial en verano porque... Es que es pesada esa cerveza. Sí, porque se queda en el retrogusto demasiado y en vez de sentir refrescante, da más sed. Ajá. Sí, a mí en lo personal, claro que tomé mucha modelo especial por muchos años antes de que empecé a notar eso, que el retrogusto... O sea, no lo percibí al principio. Pasaron años y como que todavía tengo sed. No, no... No me está ayudando. No me siento... No me siento... Me está colaborando. Sí. Y cambié, de hecho cambié a la Bohemia clara porque esa sí la siento un poquito más refrescante y no tiene el retrogusto tan largo. A pesar de ser una cerveza medio alto de cuerpo, la Bohemia no es ligera. No, pero pues entre las dos es la que prefiero. Sí. Sí. Yo no soy muy fan de la modelo especial. De la modelo... De la especial. No me gusta mucho. Me cansa mucho tomarla. Me es muy cansado tomar esa cerveza. Y esta no. Esta... Bueno, nomás me he tomado dos seguidas, pero... Y eso... No, pero eso me iba a referir que esta de la línea de modelo es la que sí me gustó, aunque sí también tiene el retrogusto largo, pero es un retrogusto que me gusta. Sí, se queda. Se queda. Cosa que también el puro hace. A pesar de que es medio, medio alto, así... Está muy... Pero se queda un chingo el sabor del puro. Mucho, 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 mucho. Y me lo fumé... No usé la estaca, me lo fumé así con los dedos hasta el final. Batallé un chingo para quitarme el aroma. Olía... Me olían muy rico los dedos, pero batallé mucho para quitarme. Lo tuve que tallarme con granos de café. Sí, hacía algo y luego... Ah, cabrón. Y luego... Ah, cabrón. Oye, ¿andás con tu novia? ¿No? No. No. No, con Sam. No, con Sam. No, con Sam. Este, me gustó mucho la modelo Ámbar. Me pareció mejor cerveza que la 2X Ámbar. Sí. Pero, pues cualquiera de las dos que encuentre, la voy a pedir. La verdad es que no puedo decirme entre una y otra. La 2X Ámbar me parece que tiene un poquito más de dulzor. Muy ligerito. Lo hace más fácil de tomar. Lo hace más amable, digamos así. ¿Y cómo ves como con una victoria? Por ejemplo. Se me hace mucho el puro para la victoria. Sí. Igual estaría bien. Como que es más ligera la victoria. la victoria está más abajo que estas. Me metí a ver los reviews y está bien raro porque tiene un rating muy alto pero pésimas reseñas. Está bien cura. ¿Por qué? Porque usualmente la gente que reseña es cuando le gusta mucho. Ya. Pero ya vi que hay mucho hate. Por ahí vi cosas que yo no detecté. O sea que está súper ácida. A mí no se me hizo nada así esta cerveza. Nada, nada, nada. La acrobatación era pésima. Bueno, aparte eran casi puros reviews de gringos que obviamente les llega ya después de meses de transporte. La carbonatación es muy buena. De hecho yo la dejé mucho y seguía burbujeando. ¿Qué más decían? Un amargor desagradable. Tiene un amargor pero realmente no es agradable. Ahora, cosa linda que el puro es nada amargo. A mí no se me hizo nada amargo. De repentito pero no se queda. O sea no es un descriptor del puro el amargor. Es como este puro en particular es como si es un cubano nicaragüense. Ándale, es un cubano nicaragüense. Me recordó y curiosamente me recordó a otro que hicimos estilo habano. Creo que el Flor de las Antillas me recordó como esa sensación de estoy fumando un cubano de fuera de Cuba. O sea estoy como quisieron hacer un cubano con hoja nicaragüense. Es como que es los hijos de los inmigrantes cubanos. Ándale, quisieron. Sí. Me gustó mucho la verdad el maridaje cuando lo hice así riquísimo. Lo disfruté un chingo. La modelo ámbar en México cuesta 15 pesos. 15 pesos está muy bien. Está muy barata. La verdad no es una gran cerveza no esperen así que gane premios pero para disfrutar. La comparas con otras la comparas con otras cervezas y sí está buena. De repente sí le sale como notita a café pero poco tostado. Así como un tostado muy ligero. No es espresso no es así italiano o francés. Y para el whisky más es el honor para el whisky traje una estilería de las islas. Bueno, todavía está no es isleña es costeña. Está al oeste de Escocia y se llama Ovan. 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 Fundada en 1794. Ovan está cerca por el rumbo de Isla o Islay como se escribe. Islay se distingue porque son whiskies ahumados y whiskies que tienen mucha turba por eso son ahumados por eso es el sabor. Ovan tiene una característica ellos están donde está la isla pero en la tierra como que en Escocia terrestre. Ellos también utilizan en la mayor parte de sus whiskies turba por ende tienden a ser ahumados. Sin embargo este me gusta porque es un whisky poco ahumado. Es el Ovan Distillers Edition. Creo que tenemos el 19 ¿no? Ahí dice el año. Cambia poquito de un año a otro pero creo que dice 2001 en botella 2016. O sea es un whisky de 15 años en botella. No le ponen que es un whisky de 15 años porque ha de traer variación de varias añadas. Entonces no importa. Es un buen whisky la verdad no sabía que era tan caro este fue un regalo ya cuando me metí a verlo y dije a la madre. ¿Cuánto cuesta una botella? 120 bolas. Wow. Sí me quiere mi amiga. Sí. Gracias Carlita. Cuando lo dije a la chingada bien caro güey. Sí. Ovan se distingue por tener un ahumado que no es picoso no es pungente no es astringente como como por ejemplo Lafro y como otros hay ahumados que tienen esta tendencia a ser como a hule quemado llanta vieja llanta quemándose este no este a mí me encanta me súper fascina güey porque la nariz lo primero que te pega es malta eso que hueles es la malta cuando están haciendo cuando hacen una cervecería es malta se me figura como malta cocida y frutos malta cocida frutos secos y un chingo bueno no tanto tanto pero si tiene nuez y chocolate se me figura un caramelo ajá pero como sabes que se me figura como cuando compras los los pecanos en garampiñados las nueces garampiñadas frutos secos y dulzor se me figura como que como que vas caminando por por la calle y ahí están tostando los están tostando las nueces y así praliné le llaman los praliné 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 grapiñado grapiñado se me figura por eso me encantó o sea yo soy muy de estos aromas dulces no soy fan de los whiskeys dulces pero en nariz me fascina que se dan estas notes si es que está está bien delicioso si es engañoso es engañoso y lo que pasa es que te recuerda como andar en un carnaval o en una feria en una feria en el pasillo si donde están donde están tú estando nueces y luego tiene también y del mismo praliné del mismo grapiñado una pequeña nota ahumado como a caramelo tostado como lo que se les pasa como cuando están ahí tostando las nueces y hay gente que es fan de Ovan que no le gusta este por esto que no huele ahumado no tiene este perfil también se me figura un poquito como un funnel cake ajá si como el funnel cake viene siendo como como el churro como pero sin azúcar ¿no? como pues es pastel frito básicamente pastel frito que es como un churro es como un churro gringo pues a mí me fascinó de hecho desde la primera vez que lo olí dije a la madre que delicia salud entonces este viene a 43% de alcohol déjame reviso 43% de alcohol wow originalmente antes de pasar las notas de boca yo le quería meter el lagabulling 16 años que es que es otro de los muy famosos whiskeys ahumados yo creo que bueno el más famoso puede que sea es de viajeo también de este gran consorcio la verdad dice el maridaje y no el lagabulling tiene ese si tiene notas de turba el pit muy marcadas ya sean que el humo que el cigarro supiera feo cuando lo probé me pasó algo muy parecido a lo que me pasó con la cerveza del aniversario que en vez del amargor complementarse el amargor se aumentaba entonces el ahumado del lagabulling con el sabor a humo del puro sabía puro humo y ya se moría todo si ahumado ahumado no se antoja o sea se antoja un scotch ahumado a mi se me antojaría cuando estás de vas a acampar y estás en un bosque y tienes la fogata como que más se me antojaría disfrutar de un de un whisky ahumado porque pues ya como quien dice ya estás afuera afuera en el humo en el humo y todo pero no es mi favorito tampoco a lo mejor eres tu influencia sobre mí pero no no hay cosas muy buenas este si tiene humo si tiene pero un poquitito pero también tiene notas cítricas si un poquito o sea tiene notas cítricas pero sabe a nueces tostadas esa es la cosa que es whisky de hecho el color es muy similar al puro hasta eso es un ámbar más ligero que el de la cerveza pero como parecido al del puro lo que tiene es que está en este rango de sabores que depende tu gusto y depende tu experiencia vas a brincarte para un lado para el otro yo en nariz le detecto muchísimo esta nuez este caramelo y ya en boca me cambia en boca se me hace súper seco porque estoy acostumbrado a los secos es sorprendente pero es sorprendente porque yo no esperaba con el olor del puro yo no esperaba probar cítricos y es increíble porque el puro también en la reseña tiene cáscara de naranja cáscara de limón que rico whisky está bien bueno está bien bueno gracias está bien bueno gracias Carla Carla ¿quieres ser mi amiga? entonces híjole creo que ni tengo que explicar la chulada que fue fumarme este puro con este whisky y me lo tomé así usualmente le echo agua para aligerar un poquito más el whisky y poder fumar mejor ahora fue directo así las notas uno con el otro y van mano con mano se recomienda estaba viendo los videos de de Dalmore White ¿cómo se llama? White Cliff McCall ¿Cómo? ¿White McCay? White McCay White McCay y siempre le echan un chorrito de agua sí este el viejo Richard Patterson es bien cómico está bien cabrón aquí olía mi pinche héroe ese cabrón ahí dice si te veo oliendolo así te mato el whisky el whisky se tiene que recuerden hasta donde ya les pique poquito huele un chingo a praline muchísimo y un poquito cítrico sí nueces tostadas no es tostada efectivamente como cuando van a hacer postre o pie de nuez esa esa me enjurge del pie de la nuez así huele cuando se te quema no no viene cuando se te pasa poquito en el horno que le va muy bien a las notas ahora como el ahumado está muy ligero creo que eso de esta nota que le estamos dando a huevo de quemado es el ahumado es el pit creo que eso es la turbo por eso nos huelan nueces dulces quemadas porque trae el humo encima trae ahorita que ya lo estoy saboreando más notas como de como de eucalipto se me figura un poquito de eucalipto frescor frescor pero en boca sí pero pero no no mucho como no mucho como menta pero eucalipto algo más oscuro sí como una como eucalipto como frescor pero más más sí sí no tan fresa como la mente sí pero sí tienes como que wow very nice estoy aprendiendo bastante de de whiskies de hecho ya de hecho ya voy a comprar whiskies y los de la tienda me están preguntando qué quieren no pues ustedes no saben yo no sé nada realmente pero me dicen no pero sí sabes bastante el whisky es una chulada este whisky me fascinó la verdad antes de probarlo a mí sí me gusta investigar para ver qué puedo esperar y pues era love and hate dije bueno pues a ver para dónde me hago bueno yo fui love mucha gente lo odia porque es una es una botella que no es típica de esta destilería no y si tiene sabores muy distintos sí a lo que a lo que estoy acostumbrado a tomar como el bush mills que es el irlandés que me gusta tiene más dulzor sí y luego pues ya ya desde que empezamos el podcast que empiezo a entender un poquito más del blended whisky busco cherry cask port cask sí que es barrica de jerez y barrica de oporto este tiene algo bien específico es pura barrica de bourbon como lo normal sin embargo los últimos seis meses agarran una barrica de bourbon le quitan las tapas las super queman es el como se llama extreme char las hacen así completamente completamente las rostizan la barrica también es super rostizada y luego esa la llenan por un mes de jerez creo que oloroso o amontillado creo que era amontillado jerez amontillado le sacan el jerez el jerez ya agarró barrica y luego le echan el whisky por seis meses wow entonces de ahí vienen las notas a nuez de ahí vienen las notas a nuez del amontillado quien haya probado jerez amontillado va a decir ah por eso entonces puede que traiga la influencia bueno no puede trae la influencia del jerez ya pero es pura barrica sí porque si tiene si tiene esas notas cítricas dulces pero también el ahumado y también la nuez sí ya cuando conoces ahorita que dije jerez dije ah huele a jerez huele un jerez ya y el eucalipto como el retrogusto es como eucalipto sí y regresa fresco fresco algo muy interesante de 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 oban es que no sé si sea la única casi creo que sí es destilería que está in town o sea está en el pueblito el pueblito está por una así en la costera y su destilería da hacia el mar ahí destilan entre y está chiquita y destilan entre así entre las casitas pequeñititas está hermosa ahorita justo antes me metí a verlo porque tenía que recordar como ese dato de esta es o no si esta es y destilan el alambique cobre obviamente para ser single malt este es un single malt tiene que ser alambique de cobre doble destilación la segunda la sacan como a 62% y lo rebajan a 43% ya después del añejamiento wow un muy buen whisky una sorpresita un perfil muy diferente como el puro como el puro ajá pues es algo muy bueno que no te esperabas el puro está lleno de contradicciones igual que el whisky igual que la cerveza y estoy seguro que si investigamos o sea si nos metemos a reviews va a haber gente que va a decir que pinche puro no vale madre que no es el montecristo porque pues de hecho una de las reseñas que vi si de que la ceniza no sé si la torre es suficientemente larga la mía era como una pulgada pero a mí no a mí vale madre con que queme derecho con que queme derecho y sea o sea y sea vasto el humo no me importa a mí realmente hay puros que se le cae la ceniza de volada y y eso para muchos tiende a ser indicador de que es baja calidad del puro es un indicador de la producción de cómo lo de cómo lo rola pero si está bueno does it really matter realmente importa a mí y hay puros que pensarías que no son buenos pero te quedas con la cenizota sí me han tocado sorpresitas acabo de llegar de Guanajuato de la boda de un amigo y llevó un rolaor de puros de San Andrés de Veracruz me sorprendieron la verdad dije a ver me empecé a fumar uno y iba a la mitad y no cortaba la ceniza y los estaba rolando y se los estaban fumando o ya llevaban sí rolados y nos arrolaba y fumábamos wow rolaba y fumábamos y yo me traje no lo dejaban ya arrolado no era así pum pum prendido y vámonos wow uno tras otro y ya llevaba un paquete que por cierto traje pero se volvió traerte no vamos a probar esto sí es tan bueno esto sí es tan bueno y pues queremos hacer una reseña bueno yo quiero hacer una reseña de un puro de puros mexicanos sí vamos a hacer un episodio de puros mexicanos no hemos hecho reseña de puros mexicanos tampoco hemos hecho reseña de puros cubanos entonces en este próximo año va a haber por lo menos uno de cada uno porque también es nuestro público y aparte pues yo viajo mucho y es bueno es bueno saber y es que el chiste es que no hacemos cubanos porque nuestros amigos de Estados Unidos no pueden comprar sí y no hacemos mexicanos porque no les llegan tampoco entonces y estamos partidos sí y aparte aparte no fumamos puros mexicanos tan seguido y y este deberíamos ya encontré que si hay cosas buenas sí ya estoy viendo que si hay cosas buenas no si hay si hay está más guardadito no es tan comercial pero sí si hay cosas buenas de hecho nuestros amigos en San Juan de Olua la la los puros los puros muy ricos puros me gustaría hacer una reseña de ellos como si fueran y también la family reserve no la reserva de la familia la reserva de la familia nos mandó unos puros también muy muy buenos eso la verdad no los no los sacamos porque no los fumamos ya cuando mi hijo Samoy hacemos uno yo ya me lo fumo yo también pues ya hay palabra sí nos mandaron una cajita creo que sí los subimos en unas historias pero sí queremos armar un episodio de puros mexicanos porque mucho de nuestro público nos manda y gracias a usted por mandarnos mensajes de que oye pues yo vivo en tal lugar y no encuentro los puros que ustedes están reseñando que me recomiendas y a lo mejor hacemos un episodio donde donde hablamos de varios y los y los comparamos y luego ya vemos que bebidas podemos eso sería bueno a maridar con esos sí y pues con eso pues yo yo les recomiendo el ah we're not done yet ah donde terminamos no sé ustedes no va a salir hasta la semana que entra este episodio pero hoy hoy es hoy es el día de San Patricio sí y este el santo patrono de Irlanda por eso traigo mi camiseta de Bushmills y yo me metí a ver el episodio hace un año y también la traía sí y también nosotros pues yo ando vestido de verde para que no me pellizquen yo quiero el chacito verde ¿por qué? para que traiga algo verde sí y este también también este pues para los mexicanos para los mexicanos dicen no pues si a mí que yo no soy irlandés pero la verdad la verdad si si ven el episodio está cagado que salió la semana pasada porque sale mañana y este va a ser la semana pasada para cuando sale este episodio si lo ven ahí hablamos del día de San Patricio y aparte del batallón de San Patricio aquí en México entonces como mexicanos como mexicanos tenemos una muy buena relación con Irlanda y este Slante Slante por San Patricio nos vieron hacer algo que nunca hacemos fue darnos un shot de whisky pero es que es el día de San Patricio y aparte debes hasta perder el juicio y aparte sí aparte es un whisky irlandés el green spot que ya lo hemos ya hemos platicado sí hace un año exactamente que no hicimos el de bueno ese lo sacamos con el flor de las antillas además pero era el amarillo ¿no? no era el green spot era el green spot sí el green tienen green red y la verdad a mí el amarillo está rico pero el que es muy diferente es el verde es el green spot sí y ahora sí con eso terminamos sí muchísimas gracias a Tobacco 10 y WB Liquors que nos patrocina tienen 14 localidades en El Paso, Texas si andan por allá entonces denle una vuelta mencionen el podcast gracias a todos ustedes discúlpenos por salir tarde con este episodio les faltamos mal un mes sí un mes pero ya con eso nos recuperamos y vamos a seguir adelante el próximo episodio sale a tiempo gracias de nuevo pueden encontrar a Luis en arroba someluis con doble M sí y a mí como tu amigo Sam en todas redes sociales y somos puros y pistos podcast síganos compártanos denle like denle campanita denle todo déjenos amor y si están viendo esto y conocen productores de tabaco mexicano que nos manden mensaje porque vamos a hacer una reseña bueno un maridaje porque la reseña yo la voy a buscar las hacemos aquí nos lamentamos aquí nos lamentamos pero vamos a hacer un episodio especial comparando a los puros de México vale muchísimas gracias hasta la próxima la próxima gracias